nuestra querida Andrea Manjarres, la doctora Manjarres, psicóloga, que hoy va a tratar con nosotros el tema cómo identificar y trabajar los problemas de aprendizaje. Adelante, Andrea, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. ¿Estará muteada? ¿No se oye? Ah, ahora sí, lo escucho, ahora que no nos oía. Ok, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, contenta de estar acá con ustedes. Y hoy con un tema, yo diría, muy común, pero muy simple. Y es en los problemas de aprendizaje. Increíblemente, en el mercado dominicano tenemos una cantidad significativa, muy significativa, de personas. Y ojo, uno piensa en problemas de aprendizaje y normalmente piensa solo en niños, pero realmente no solo estamos hablando de los niños. Esta situación, si no la atendemos a tiempo, sigue hasta la vida adulta. Y les digo, personalmente yo, tanto como docente, incluso a nivel de posgrado, oigan, en cuarto nivel, en maestría, me he topado con personas que muy probablemente tengan problemas de aprendizaje que no han sido tratados, que no han sido diagnosticados y que no están conscientes. O sea, situaciones como que las personas, estando a nivel de maestría, no pueden leer bien, ¿cierto? Que hablan como y de, como cuando los niños están empezando a leer. Entonces, por eso, hoy quise que habláramos de esta situación, que yo diría es muy, muy común en la República Dominicana, pero que además no podemos contar con cifras ni estadísticas, porque por un lado ustedes saben que no tenemos sistemas para poder reportar los casos diagnosticados. Pero además de eso, y aún más preocupante, estamos seguros, aquellos que trabajamos en el área de psicología, orientación, psicopedagogía, docencia, en todos los niveles de educación, que estos problemas son mucho más comunes de lo que esperamos. Ojo, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, no tiene que ver nada con la inteligencia. O sea, esto no quiere decir que son personas que tienen un retraso mental, que no son inteligentes. No, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que cuando hablamos de los problemas de aprendizaje, estamos hablando que la persona tiene un problema en el procesamiento de la información, que le impide que esa persona pueda aprender una habilidad, que pueda hacerlo eficientemente, y normalmente incluso afecta a personas de inteligencia media o superior. Entonces, ojo con esa parte. Y esto genera como resultado una brecha, una brecha en la educación. Cuando hablamos de tipos de problemas, encontramos muchísimos, ¿cierto? En la lectura, uno de los más comunes es la dislexia. Nos damos cuenta con la dislexia en la imagen que veíamos hace un ratito, que las letras y los números están al revés en la cabeza de la persona. Por ejemplo, esto es tan común de confundir la D con la B, incluso en la hora de la lectura y la escritura. Esto tiene que ver con la dislexia. Yo misma creo que tengo un grado de leo de iglesia no diagnosticado, claro. Yo tengo 35 años, o sea, que cuando estaba en el preescolar hace 30 años, este era un tema que no se hablaba mucho. Pero hoy en día sí que tenemos muchos más elementos para poderlo trabajar. Entonces, todos estos problemas con la disgrafia, ¿verdad? Al escribir, la discalculia, dificultades en los cálculos matemáticos, en la lógica matemática, la famosa hiperactividad, ¿no? Que generalmente es CDH, o sea, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Comúnmente esta palabra la usamos. Cualquier niño que es inquieto, la gente dice, ¿ah, qué es hiperactivo? No, no, no. La hiperactividad es un trastorno y tiene que ser diagnosticado de una manera interdisciplinaria, ¿vale? La hiperactividad no es solamente que un niño se inquieta, implica muchas cosas. Y esta cuestión del déficit de atención significa que la persona se le dificulta, o sea, su cerebro se le dificulta concentrarse en algo en este físico. Pensémoslo de esta forma. A mí me gusta poner estos ejemplos prácticos para que lo entendamos. Todos hemos estado, por ejemplo, en una playa en la que a la gente le gusta llegar con un musicón, ¿cierto? Entonces llega uno y coloca un reggaetón, otro pone un dembol, otro pone una bachata a todo volumen, el otro pone una salsa, el otro pone un merengue. Llega un momento en que hay tanta música y unos ruidos tan fuertes que tú no puedes enfocar tu atención en ninguno, incluso uno como que se aturde. Digamos que es algo parecido a lo que pasa todo el tiempo en el cerebro de estas personas. Su atención está muy dispersa. Todo les llama la atención. Un ruidito que escucharon de un pajarito, la mosca pasó, pero el color del salón, pero lo que está pasando, pero lo que está sintiendo, que le está picando aquí, que le molesta las estampitas que trae la ropa. Entonces hay tantos estímulos de manera simultánea que al cerebro le cuesta enfocar su atención hacia un solo lugar. Y si le cuesta enfocar su atención hacia un solo lugar, pues sencillamente lo que ocurre es que no puede aprender, porque su atención está demasiado dispersa. Es cómo tú puedes hablar con alguien, por ejemplo, en medio de esa música, de esos ruidos cruzados, muy difícil, eso mismo que le ocurre a estas personas. Cómo enfocarme en algo, cómo aprender cuando hay tanto ruido en mi cerebro, porque hay tantos estímulos auditivos, visuales que me llaman la atención. Entonces, esto es supremamente delicado. Afecta mucho la calidad de la educación dominicana, sobre todo porque no lo estamos identificando, y mucho menos que les estamos dando el apoyo necesario. Y una de las cosas tristes en el país son las pocas coberturas que tienen los seguros médicos con relación a los tratamientos de esta diversidad de trastornos del aprendizaje. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta en el estudio. Sí, 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 aló, pensé que era el teléfono. Mira, mira, tú sabes que yo tenía, yo tenía un alumno hace ya unos años, recuerdo que era en la Universidad Católica Nordestana cuando todavía no era católica. Digo, era católica, pero no lo tenía en el nombre. Sí, para que después no me acaben los amigos que tengo ahí. Mira, ese muchacho, recuerdo que tenía un apellido raro, apellido Pita, lo perdí de vista. Y era un excelente estudiante. Tipo participaba, el tipo cada vez que tú planteabas un tema, tú notabas que le había dado seguimiento a lo que tú planteabas, entronizaba las cosas que tú le decías. Bueno, y paradójicamente, ese estudiante brillante en los exámenes se te caía, te sacaba la peor nota del grupo. Yo lo noté cuando le di los primeros parciales. Y luego me dijo, en una ocasión, me le acerqué, le plantee esto que estoy diciendo. Y yo, pero tú eres muy, yo veo que tú eres muy activo, pero en los exámenes te me cae. Le dice, profe, a mí me pasa algo. Y es que cuando usted me pone el papel en la butaca, mi mente se queda en blanco. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál sería la posibilidad de enfrentarlo en caso de que alguien que nos está escuchando esté pasando por esa misma situación? Pero no, ahí es diferente. Ahí no estaríamos hablando de un trastorno del aprendizaje, sino muy probablemente una dificultad en manejar emociones. O sea, el chico no sabe, no sabía manejar el estrés, la tensión y la memoria están muy asociadas a las emociones. Si yo estoy altamente estresado o ansioso, es común que se bloquee mi memoria. Pero entonces allí ya no es un trastorno del aprendizaje. Si no estamos hablando de un manejo emocional y desde luego un profesional de la psicología le puede ayudar con el manejo de las emociones. Bueno, o sea, es muy importante tener conciencia de esto, que hay que buscar la opinión de un profesional, ¿sí? Y no tenemos que estar avergonzados ni cuando nos ocurre esto o cuando tenemos alguna dificultad con los estudios, ¿sí? A las personas les da vergüenza decir, oye, yo veo las letras al revés o me bailan. Literalmente es que les bailan las letras. Me bailan, se me suben, se me bajan, me cuesta enfocarme. Nos da miedo decirlo. Creemos que nos van a quemar, creemos que nos van a subvalorar, creemos que esto es aceptar que somos brutos, que retrasados. Y no, esto no tiene nada que ver. O sea, en situaciones así, el docente primero que todo, que es el acompañamiento, es el que acompaña al acompañante. En el proceso de aprendizaje, debe de acercarse a ese joven, a ese niño, a ese adulto. Lo ideal es que entre más temprano se detecte, pues mejor va a ser la solución, porque recordemos que nuestro cerebro tiene periodos críticos, ¿cierto? Entonces, si recibimos una atención temprana, como debe recibirse, estos problemas se manifiestan en los aprendizajes desde la niñez, ¿vale? Desde muy temprana edad, cinco o siete años, cuando empiezan los procesos de alfabetización, es cuando nos detectamos este tipo de problemas. Entonces, si desde el principio nosotros tenemos esta capacidad de, como maestros, acercarnos, mira, cariño, no es tu culpa, quizás hay algo que necesite tu cerebro para enfocarse, tu atención para poder madurar tu cerebro, vamos a trabajarlo. Y buscar allí derivar a los profesionales indicados, ¿ves? O sea, lo primero es darle a la persona ese acompañamiento emocional, ¿no? Y allí entonces, en la parte del diagnóstico, ojo, estos trastornos no se identifican al ojo por ciento. Que los maestros muchas veces van al niño inquieto, que camina mucho y habla mucho, a veces hiperactivo, ya le pusieron esa etiqueta. No. Para hacer este tipo de diagnóstico, necesitamos un equipo interdisciplinario. Primero, necesitamos un neurólogo pediátrico que nos descarte que no haya algún otro problema neurológico que pueda estar asociado, que pueda estar generando esto. Normalmente, el neurólogo manda hacer electroencefalograma, resonancia más genética cerebral y varios exámenes de laboratorio que le va a ayudar a corroborar que no haya ningún otro alteración, por ejemplo, en las vitaminas que también tienen incidencia, en lo que son los procesos cognoscitivos o de pensamiento, de aprendizaje y también a nivel hormonal. Otro aspecto, otro profesional que lo evalúa es psicología, ¿sí? Ahora, en psicología tenemos expertos, tenemos dos áreas que trabajan fuertemente allí. Neuropsicología, que ya en la República Dominicana tenemos varios neuropsicólogos muy bien entrenados, la mayoría han realizado sus maestrías en España, muy bien que trabajan y ellos aplican una gama de pruebas psicométricas. Una variedad de escalas para poder evaluar en ese niño, en ese joven, en esa persona, inteligencia, aprendizaje, memoria, auditiva, visual, atención. O sea, una diversidad de factores, de variables a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo. Y también puede ser un psicólogo escolar, ¿sí? O neuropsicología o psicólogo escolar. Psicólogo escolar que tenga, ¿verdad? La experticia en evaluación psicológica, psicopedagógica. Ya después de este diagnóstico hecho de manera conjunta, entonces se procede al proceso de intervención. Lo que a mí me preocupa con relación al proceso de intervención es que, dependiendo de la patología, incluirá terapia, ¿cierto? Terapia de aprendizaje, terapia de lenguaje, terapia también de tipo ocupacional. En el caso de los niños que quizás se les presenten dificultades con las tareas del día a día, como por ejemplo vestirse, ¿sí? Que no sepan el orden y demás. Y dependiendo la edad, incluso también terapias de estimulación, que normalmente sean de los cero a los cinco años de estimulación temprana. Pero entonces, si es necesario también, por ejemplo en los casos de déficit de atención con hiperactividad, se medica. Y en algunos otros casos también. La medicación debe ser hecha por un psiquiatra infanto juvenil. Infanto juvenil. Ojo, que acá en San Francisco de Macorís, por cierto, contamos con una espectacular profesional, la doctora Oleaga, que es especialista en psiquiatría infanto juvenil, no un psiquiatra general. Porque hay unas particularidades, o sea, aquí estamos hablando de niños o jóvenes que necesitan ser medicados. Pero, compañeros, a mí hay algo que me preocupa muchísimo y está en términos de las coberturas de los cero a los cero a los cero a los cero. Los cero a los cero a los cero a los cero, ¿siguros? No cubren evaluación psicológica. Esas evaluaciones psicológicas, dependiendo del lugar, pueden estar de 15 mil a 35 mil pesos, dependiendo del lugar y las pruebas que se vayan a aplicar. Entonces, díganme ustedes, en la situación que tenemos en el país, ¿cuántas personas tienen la capacidad para pagar eso? más la diferencia de lesiones del valograma, de la resonancia magnética, de los exámenes de laboratorio, de la consulta del neurólogo pediátrico, si es que coge seguro, si no coge seguro hay que pagarlo completo, ¿verdad? La consulta, entonces estamos hablando de 1.500 a 4.000 pesos en diferencia de consulta en neurología. Entonces hagamos la cuenta con TOA. En los procesos de intervención, entonces, las terapias son dos veces por semana, por lo general, por lo menos. Eso, si estamos hablando de un solo tipo de terapia, pero si el niño, además de lo de aprendizaje, necesita terapia del habla o terapia ocupacional. O sea, estamos hablando de tres, cuatro veces por semana, ¿cuál es la diferencia del mundo de la consulta? Incluso acá en San Francisco, a nivel de que centros cogen seguros para este tipo de cosas, y lo cogen porque son tipo sombrilla, tenemos la rehabilitación, que ahora solamente tiene una sede, en vez de tener dos sedes, tiene una en San Francisco, la que está al lado del Hospital San Vicente de Paul, abarrotada de niños, de jóvenes, de personas que necesitan los servicios, y algunas otras pocas instituciones que reciben algunos seguros. O sea, la mayoría de los tratamientos de calidad, para esas personas que tienen esta dificultad, estamos hablando de mucho dinero fijo mensual. Los medicamentos fácilmente están por encima de los cuatro mil pesos mensuales. Entonces, en un país donde en promedio, ¿cierto?, como diez mil pesos, la mayoría va a ganar menos de vinte mil pesos, ¿cómo van a sostener un tratamiento? Entonces, sí, esto y eso. Y por eso estamos con los problemas de la calidad educativa. Bueno, tal vez el sistema educativo pueda asumir eso, pero la verdad que es mucho dinero. Mira, te agradecemos infinitamente tu participación, como siempre, temas interesantes, y sobre todo este, que es un tema que ocurre muy a menudo, aunque mucha gente no le dé importancia o lo detecte a tiempo, y bueno. Pero ocurre muy... Hay que tener mucha cuenta, sobre todo lo que tienen muchachos que van a la escuela, que estén pendientes de este tipo de cosas, porque eso puede afectar su desarrollo futuro. Así es que, gracias, Andrea Manjarres, nuestra querida psicóloga, por estar con nosotros cada jueves en esta interesante sesión de psicología.